Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Televisión Universitaria, presenta... Vuelva la rueda, porque no te detenes, yo te digo que dar es dar, dar es dar, y no marcar las cartas, simplemente dar, dar es dar, es encontrar en alguien lo que nunca encontrar. Muy buenas noches, otro domingo más en este su programa de La Mala Educación. Buenas noches, Mauro. Buenas noches, Pati, es un placer tenerlos aquí otra vez en el domingo por la noche. Tenemos un capítulo lleno de novedades y también algunos temas sumamente importantes, ¿no ve? Así es, tenemos para presentarles hoy diferentes notas sobre lo que va a ser el Diplomado Internacional sobre la Lengua Nativa. Absolutamente, tenemos también el tema de internacionalización y desarrollo humano, y bueno, ha sido una semana complicada, son días difíciles para la paz, entonces tenemos también algunos anuncios sobre el tema del deslizamiento y los damnificados de la paz, justamente. Claro, así es, los paseños estamos pasando por un momento muy delicado, todos nos necesitan y la Facultad de Humanidades estará ahí para ayudar como siempre. Absolutamente, en ese sentido, en nuestras redes sociales y también por el WhatsApp que pueden ver en pantalla, la Facultad de Humanidades se constituye en un centro de acopio, de manera que podemos recaudar los bienes necesarios para esta parte de la población paseña. Y la carrera de psicología también ha brindado desde los primeros días con sus brigadas de primeros auxilios psicológicos, intervenciones directas, en un tema que obviamente nos toca el corazón en primera línea, diría, y bueno, es justo, estamos ahí como Facultad de Humanidades. Así es, Mauro, hay personas que lo han perdido absolutamente todo, estamos para ayudarlos, y bueno, el punto para recoger los víveres, medicamentos, alimentos también para las mascotas que han sido víctimas de este deslizamiento. Absolutamente, estas y más informaciones se encuentran en nuestra página Facebook, Twitter y en las redes sociales, y en estos números de WhatsApp pueden contactarse o traer sus donaciones en la Casa Marcelo Quiroga Santa Cruz. Quedan con nosotros porque tenemos muchos otros temas, obviamente académicos, para seguir adelante. Así es, Mauro. Vamos por favor con la primera nota, que es sobre el diplomado de lenguas nativas, que está ofreciendo la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Buenos días, buenas tardes a todos. Mi nombre es Teófilo Laime, acá en la Facultad de Humanidades de la Universidad Mayor de San Andrés. Estamos lanzando un diplomado que se llama Diplomado en Identidad, Cultura y Lengua. Es el primer diplomado que se va a realizar en las clases en la Unidad Académica de Biacha. Entonces, es de carácter presencial y dura cinco meses, cinco módulos. Generalmente tenemos expertos en lengua aymara que dictarán estos módulos de carácter académico, para fortalecer la lengua y cultura aymara, por eso lo llamamos Identidad, Cultura y Lengua. Los estudiantes pueden ser titulados de lingüística o egresados o con conclusión de estudios, tanto de Unidad Académica de Biacha o como de lingüística, de la Facultad de Humanidades, de la UMSA y de otras universidades, incluso pueden venir de Perú, de Chile, que están relacionados con la temática de la lengua y cultura aymara. Y en ese sentido será un diplomado de carácter formativo, también desde una cosmovisión centrada en la región andina, por tanto tenemos módulos como historia andina, tenemos cosmovisión andina, antropología andina, lingüística andina, centrado en los Andes, temáticas relevantes como se discute no solamente la lengua, sino también relacionado a la cultura y a la forma de ver y pensar desde lo aymara. Se centrará también más en el enfoque desde la aymara. Entonces estamos invitando también en aymara y también en castellano, que estamos lanzando desde la Facultad de Humanidades acá de la UMSA, en el diplomado que será bastante importante porque estamos contratando docentes relevantes en nuestro medio y para realzar también nuestra lengua y cultura de esta región.